De hace 20 días terminamos una obra muy importante para los vecinos de Río Grande que es una planta potabilizadora modular compacta que da calidad y cantidad de agua para todo lo que es los vecinos de Río Grande que en la actualidad son más de 3.000 vecinos. Con esta obra podemos abastecer a más de 7.000 habitantes. Así que obra muy importante que hemos finalizado y que en los próximos días vamos a estar inaugurando. Hicimos lo que es la apertura, una licitación que es importante, que es una intervención sobre todo lo que es la red cloacal. Vamos a trabajar en 7 estaciones de bombeo, modificándolas completamente poniendo equipos nuevos, agrandándolas para no tener ningún tipo de derrame que contamine ni ríos, ni diques, ni que tengamos efluentes corriendo por los barrios. Y una nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales para la Florida. Además se incluye en lo que es esta obra 150 nuevas familias de Río Grande a lo que es la red de cloaca, por lo cual el gobierno de la provincia va a hacer una inversión que supera los 830 millones de pesos para ejecutar estas obras tan importantes. Vinimos a contarle un poco a los vecinos cómo venía el tema de la obra de la primera fase del trapiche y bueno, le trajimos la buena noticia que hoy se adjudicó la obra, así que ya el lunes firmamos el contrato y comenzamos ya todos los trabajos de obra. Es una obra que es una nueva cámara en el trapiche que nunca hubo, que está diseñada para el doble de la cantidad de la población que hay hoy en día y alimenta a unas 415 familias en el lado sur del trapiche. ¿Y cuánto fue la inversión de esta obra? 315 millones de pesos. Una obra que la gente estaba esperando hace mucho tiempo, así que bueno, todo esto le da auge también a la localidad del trapiche. Muy importante para lo que genera para el turismo y para lo que genera la caridad de vida en invierno, que es muy duro el trapiche con temperaturas muy bajas, así que bueno, es algo que nos va a beneficiar a todos. Teniendo en cuenta que tenemos de 3 a 4 nevadas en la villa, temperaturas menos 18 grados, a esto le sumamos el elevado costo que es para calefaccionarse tanto con la leña como así también con las garrafas de gas, que para el vecino nos genera un costo muy importante. ¿Obras importantes para toda la población del trapiche? Importantísimas y esperadísimas, diría yo, así que súper contentos. Cambia la calidad de vida. Y la calidad de vida, obviamente, aparte el impulso que le da al turismo tener gas natural, el impulso que le va a dar al turismo, que es un pueblo, el nuestro, que bueno, gracias a Dios vivimos de eso. Así que bárbaro, súper contenta. Es una obra muy ansiada y muy esperada por la comunidad de trapiche, así que muy felices de estos anuncios que van a beneficiar en la primera etapa a los vecinos de la zona sur. El gas natural es una obra muy esperada, ya que los recursos naturales por lo general escasean y la calefacción en épocas de invierno, cuando más lo sufrimos. Y también, bueno, con estas obras de cloacas que son tan necesarias, ¿no?, para la preservación de nuestro medio ambiente, que es importantísimo. Gracias.